Eh, Sentinel tiene gente... Si, están abajo. ¡Me están disparando! ¡Ven aquí! Ahí están cambiando. ¡Qué pesado el deprimiento! ¡Para! Si le pegaste, boludo, como si le pegaste. ¡Te la puse, este! ¡No! Están estirando en el culo al helicóptero y lo bajaste, chaval. No, porque la bala pasó cuando él encaró, empinó el helicóptero. He tirado acá arriba, así que me levantaba. Vení, tiraste rápido. Corre, 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 corre. ¡Saltad ahí!